Imagínate que terminas de comer y después te enteras que con lo que te alimentaste era carne humana, una escena como sacada de una película de terror. Sin embargo, esto sí le pasó a los vecinos de Andrés Martínez, mejor conocido como el carnicero de Atizapán. El también apodado Chacal de Atizapán mató y destazó a más de 18 mujeres y un menor de edad, ejerciendo canibalismo al comerse partes de sus cuerpos. Pero este no era el único que comía restos humanos, pues sus vecinos relatan que cuando lo veían, este les regalaba carne presumiendo que era de jabalí. Algunos confesaron haberse alimentado de esta. La confianza de los vecinos hacia Andrés Martínez era porque antes trabajaba como carnicero, aunque después dejó este oficio para hacerse activista social y político. Fue el 14 de mayo del 2021 cuando Reina González era buscada por sus familiares. Ella contó que se vería con Andrés, por lo que empezaron a sospechar de él. El 15 de mayo, el esposo de Reina, que era comandante de la policía municipal, inició con las investigaciones para encontrarla. Es así como entró a la casa del Chacal y descubrió en el sótano algo peor que una escena sangrienta de terror. Al bajar al sótano, encontraron una mesa en la cual ponía a sus víctimas. Las mataba. En este se podía observar la sangre por toda la mesa. El Chacal utilizaba cuchillos de carnicero para destazarlas. En el piso se encontraron maquillaje, zapatos y ropa que correspondía a diferentes víctimas. Allí mismo se encontraron casetes con las grabaciones de los homicidios que cometió. También fueron hallados cuerpos mutilados, cráneos y cabelleras. Lo más terrorífico es que había una libreta donde anotaba el nombre y fecha de todas sus víctimas, las cuales evidenciaba que tenía más de 20 años asesinando mujeres. En la casa del carnicero de Atizapán se encontraron más de 4.600 restos humanos, dándole así una sentencia de prisión vitalicia. Sin embargo, se siguen las investigaciones de mujeres que no han sido identificadas. Mi nombre es Carla Navarrete y no te olvides en dar like y compartir a nuestro contenido.